Algo que me gusta mucho son las sillas gamer, de hecho aquí en el estudio ya tenemos varias, pero ninguna de las que tenemos aquí hace esto. Es la primera silla gamer que pruebo con un poco de tecnología. Primero, empecemos por cómo viene empacada y qué necesitas para ensamblarla. De entrada viene una caja enorme, la cual llega hasta tu casa, pero viene con dos cosas, no van a necesitar nada más, lo cual hace que cualquier persona la pueda armar. La primera cosa es una llave Allen, con esta van a poder ensamblar todo, la van a poder apretar a mano, no necesitan un desarmador, un taladro, nada. Cualquier persona la puede hacer realmente. El segundo accesorio que viene en la caja es este control que tenemos por acá. Y esto, por supuesto, va a servir para que puedas controlar la parte más divertida de esta silla, que son las luces RGB. Pero ahorita hablamos un poco más acerca de estas luces, porque hay algunos detalles que deben de conocer. Primero, les quiero hablar acerca de la resistencia. Esta silla está certificada y graduada para soportar un peso de 150 kilos. Y aquí lo pusimos a prueba, bueno, pues muy a nuestro estilo, ¿no? Yo peso 80 kilos, la PC pesa más o menos 20, no tenemos nada más, así que pudimos llegar a 100 sin problemas. En cuestión de materiales, la silla es en mayor parte con un acabado de piel. Y la parte más importante, bueno, es de tela. Y déjenme decirles algo que he aprendido después de utilizar muchas de estas sillas, especialmente viviendo en un lugar donde en época de primavera hace mucho calor. Y eso que he aprendido es que después de sesiones muy largas de estar trabajando, de estar streameando, de estar jugando videojuegos, y pues simplemente estar utilizando la silla, es decir, estar sentado, puedes llegar a empezar a sudar bastante. Así que el hecho de que la parte donde te sientas sea de tela, lo considero algo bueno y no algo malo. Si ya sé que la mayoría de las personas van a decir, no, yo prefiero piel, así como en los coches, pues creo que la tela es una buena opción. Está un poco más cómodo porque no está tan rígido. En época de calor no sudas. Y en época de frío, bueno, cuando te sientas no tienes esa sensación así como de, ay, especialmente si utilizas shorts o si eres como yo y te sientas en boxers o algo así. Esta silla también cumple con otros detalles que son esenciales para una silla gamer. Y por supuesto es que puedes regular la altura, no tienes ninguna bronca, también puedes inclinarla y utilizar el cojín, pues, para respaldarte, o si quieres ver una serie, quieres ver una película y hacerlo de una manera un poco más cómoda. Un detalle que me gustó bastante es que las patas son completamente de metal, así que no se van a romper. Eso me ha pasado con algunas sillas gamer. Después de un rato con el peso se pueden partir. Estas no van a tener ese problema, bueno, simplemente porque son de metal. Y el acabado cromado creo que le da un toque elegante. Otro detalle que también he aprendido a la mala y a lo largo de tener un estudio donde constantemente nos tenemos que estar moviendo o cambiando las sillas, tenemos una barra que nos estorba, entonces tengo que cargarlas en ocasiones, es que el peso para una silla gamer es bastante importante. Y esta, al parecer, es muy ligera. Incluso para soportar 150 kilos no pesa casi nada. La puedo cargar sin problema, sin lastimarme, y creo que la mayoría de las personas van a poder hacer lo mismo. Tengo otras aquí en el estudio que incluso a veces siento que pesan más que yo. Así que que sea ligera, de nuevo, creo que es un punto positivo y para muchas personas también va a ser ideal. Muy bien, ahora sí, la parte que están esperando que sí es la más divertida de esta silla gamer, ¿qué onda con esos LEDs? ¿Cómo funciona? ¿Qué tienes que hacer? ¿Es complicado cuando la estás ensamblando? No, la verdad es que ya vienen preinstalados, no tienes que hacer absolutamente nada, no se ven los cables, no los tienes que esconder, y funciona de una manera muy simple. Lo que puedes hacer es ponerle un powerbank en la parte trasera, te va a durar bastante, lo dejamos prendido todo un día y un powerbank de 10.000 mAh todavía no se termina, tiene todavía el 26% de batería, pero estoy hablando de 24 horas continuas. Así que tampoco consumen mucha energía. Y solamente lo conectas y puedes utilizar el control y ya estás listo para utilizar esas luces LED que van a ser ideales. Tal vez si estás streameando, tal vez si grabas videos de YouTube y quieres captar la atención de la gente, bueno, pues ahí tienes un detalle distinto que no todas las sillas gamer pueden hacer. El último detalle que les quiero mencionar en esta silla y que también me gustó mucho es que el respaldo es estilo, pues como coche de carreras. Hay respaldos que pueden ser muy anchos, muy gordos, hay veces que incluso me lastiman los lumbares porque están o muy salidos o muy metidos. Esta al parecer me quedó perfecta y me gustó mucho que con los descansabrazos la puedes empujar, la puedes jalar o simplemente acomodar como quieras el respaldo. El cojín lumbar cómodo y lo complementas con, por supuesto, el que va en el cuello. Y de entrada, pues está bonita, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Les gustó el color? ¿No les gustó? Pongan un comentario en la parte de abajo. Ahora sí, ¿dónde pueden encontrar y dónde pueden comprar esta silla? Bueno, la marca se llama Vorik y este modelo se llama Andromeda y lo pueden encontrar en su página oficial. Ahí lo redirige directamente a donde la pueden comprar. Y al mandarnos esta silla nos dieron un código de descuento exclusivo para los suscriptores del canal. Si es que les interesa comprar una, les pongo abajo el link en la descripción donde la pueden encontrar y también el código de descuento que tienen que poner cuando la vayan a comprar. Cuesta más o menos $4,600 y ahorita está en oferta de un precio de $7,000. Así que, si la quieren, yo aprovecharía. Muy bien, pues eso fue todo por esta silla tecnológica, mi primera silla LED y seguramente lo van a estar viendo un poco más seguido por acá. Recuerden que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse. Abajo pueden encontrar todas nuestras redes sociales. Yo soy Jorge, esto es Mystery Mxtech y nos vemos en el próximo video.